Eso estamos escuchando Lemon Tree, es Salón Acapulco, está aquí en el estudio Íñigo Bontier, que pues ahora está representando a un nuevo personaje dentro de este concepto que es Salón Acapulco, del cual ya les comentaba al inicio del programa. Me da mucho gusto saludarte, Íñigo, bienvenido. Gracias, aquí encantado de estar. Es extraño hablarle a esta especie como de... De monoso, de personaje. Como de máscara, ¿no? Es difícil no verte a los ojos. Platícame un poco acerca de este concepto que estás presentando ahora. Bueno, soy ahora, me voy a llamar Yamba Yamba. Y es una onda que se supone, bueno, no se supone, me fui como Íñigo después de que saqué el primer disco, que era Fandango, me fui a meditar a la selva lacandona. ¿Es en serio esto? Sí, sí, sí. Fui a un triple espiritual. Fui a un triple espiritual. Y, bueno, estando ahí en la meditación, esto ya llegué a un estado de conciencia elevada. Y esto sí ya, bam, es un trip. Y me fui a... Llegué a otra dimensión paralela, donde conocí a Yamba Yamba. Ok. A mí. Que soy como la representación de Íñigo de otra dimensión. Onda tipo Rick and Morty, no sé si has visto Rick and Morty, esta serie. Hay una serie, una caricatura que manejan mucho esta idea de dimensiones paralelas. Sí, 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 sí. Realidades alternativas. Sí, sí, sí. Entonces, vengo de esta realidad que se llama Tropics. Y Tropics va a ser el nombre del nuevo disco. Entonces, pues es... Es todo un concepto. Sí, sí, sí. Bueno, Salón Acapulco siempre ha sido un concepto que tiene que ver con la música, con lo visual, ¿no? Claro, trato de cuidar mucho lo visual, por lo general. Como que me gusta mucho involucrarme a que no sea solo la música, sino que vaya más como alguna historia, que se puedan hacer spin-offs de repente, cosas más divertidas. Esto es un poco reciente, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, ¿Hace cuánto surgió Salón Acapulco? Hace, creo que ya seis años. Seis años. Exacto. Cinco, seis años. Sí, cinco, seis, cinco y medio, claro. Y la idea un poco en el inicio era retomar algunos sonidos de los 70s, 80s, 90s. Exactamente. Y a través de lo electrónico, combinarlo con este asunto meramente tropical, ¿no? Tal cual, era como agarrar canciones que nos gustaban muchísimo, como la Everybody Salsa, que fue un edit que hicimos de Charo and the Soul. Sí, sí, sí. Y era como hacer estos edits y adecuarlos un poco a la pista de baile contemporánea. O viceversa, de repente agarrábamos canciones electrónicas contemporáneas y les metíamos un toque tropical. Entonces, fue evolucionando, estaba con Telesforo que se salió. Así es. Y yo ya produje el primer disco, que fue Fandango, ya dándole como un sonido más específico, porque el otro eran edits y remixes, entonces ya tratar de poder fusionar estos elementos del techno, del house, por ahí del new disco o del disco, con cosas más latinas, incorporar elementos como las congas, bongos, trompetas, trombones. Y así es como ha ido surgiendo el... Con tus influencias, tus influencias de Damaso Pérez Prado, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sigues escuchando a Juan García Esquivel? Sí, todos. A mí Esquivel soy súper fan, es música que escucho normalmente. Sí. Y a la vez soy fan de la música electrónica, entonces es como algo obvio para mí como hacer este mix. Y también encontraste como lo tropical, una manera de dar la identidad mexicana al concepto. Sí, porque de repente hay muchos proyectos que suenan más genéricos, ¿no? O sea, como que tratan de hacer cosas que ya se hicieron y yo creo que es más divertido tratar de buscar tu sonido, ¿no? Como en esta era que creo que hay demasiada música, es más importante tratar de hacer algo más original, aunque no sea quizá la tendencia, pero tratar de buscar algún sonido que te caracterice y quizá eso hace que sea atemporal de alguna manera. Y si algo tiene Salón Acapulco, es ese sonido como único, ¿no? Creo que sí. Lo has logrado, creo que, después de tanto tiempo. Oye, has tocado en diferentes escenarios en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha tocado, he tenido suerte de andar de rol por Sudamérica, en Europa, en festivales en todos lados y pues chido. La gente les gusta mucho en Europa por lo general y lo reciben. Como que a veces, no te lo imaginas, pero obvio, estamos viviendo una época muy globalizada donde aparte está de moda un poco el world music, que es esta involucración de géneros más propios de cada región y combinándolo con los beats, creo que al final es una fórmula que funciona en las pistas de baile y a todo el mundo le gusta. Aparte, este tipo de música tiene como un hincho muy especial, ¿no? Un público muy especial que cada vez es más grande aquí en nuestro país. Sí, sí, va creciendo un poco, ¿no? Como que se vio en Estados Unidos como la electrónica fue, de repente ya es el mainstream en realidad. Así es. Como se llegó a, y va, ha ido un poco creciendo que está bueno. Yo no trato de hacer música tan comercial, pero sí me gusta que sea digerible para muchas personas para que lo puedan entender, ¿no? Porque de repente también hay cosas como que son mucho más under, ¿no? Que no es nicho mucho, muy pequeño. Así es. Pero me gusta estar ahí como en ese umbral entre que no tan, pero tampoco tan under como ahí. ¿Qué estás presentando en este momento? Estamos presentando el nuevo sencillo, que es este Lemon Tree, que va a ser parte del nuevo disco Tropics. ¿Cuándo sale? Todavía no tiene fecha de salida Tropics, pero ya está listo, ya está todo terminado. Pero como estamos viviendo también una época que es mucho de sencillos, no sé si te has dado cuenta, así como varias, como que la gente quiere todo inmediato. Entonces a veces sacas un disco antes de lo sencillo, es como que quizás se puede quedar en el olvido, ¿no? Es como que, bueno, ya. Sobre todo con este tipo de música, ¿no? Ajá, es como que sigue, es como que, entonces mejor irlo dando poco a poco a la gente, yo creo que es una estrategia que está buena. Aparte, la verdad que creo que cada canción que viene en Tropics es muy diferente y me gustaría que tuviera su momento cada canción. Hice colaboraciones, trae colaboraciones con Francisca Valenzuela, que es esta cantante de pop muy, muy buena de Chile. Vienen amigos de acá de México como Clubs, está Sotomayor, está Morenito de Fuego, que ya habíamos hecho en el disco pasado. Exactamente, fue sencillo de hecho. Sí, 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 fue que jaló muy bien y la verdad es muy buen amigo y está chido. Y aparte colaboré ahora con esta chica que se llama Vera Bear, que es la de Lemon Tree, que es una amiga que es de Chile, pero vive en Los Ángeles. La conocí allá hasta mientras hacía el disco e hicimos Química súper bien. Ella ya ha trabajado como productora de otros proyectos, no había estrenado en sí su propuesta, pero es muy, muy, muy buena. Y pues a mí me encantó lo que salió con Lemon Tree, es como esta canción así como, yo le llego como un llamado al verano. Está buenísimo, está buenísimo, a mí me encanta Salón Acapulco, la verdad lo tengo que decir con todas sus letras. Oye, Fandango salió en 2015, ¿no? En 2015, sí, sí, sí. Y hasta ahorita estás presentando este nuevo disco. Y hasta ahorita está, sacamos, hace un mes salió una que se llama Rumba, de Lonok, que es un poco más dance, esa va enfocada 100% a que la toquen DJs y todo. Y sí, yo creo que a lo largo del año vamos a ir soltando sencillos poco a poco, porque son pinceladas de todo el disco, que sí es muy diferente. Hay una rola que está más cumbia, electrocumbia, hay otras que están más pop, otras más dance, otras más indie, como la que es con clubes, trae una onda como un poco más indie. Entonces está divertido poder explorar diferentes géneros. Muy bien, pues me da mucho gusto conocerte, Ñigo. Ya, igual. Y que siga el éxito con Salón Acapulco y con este nuevo concepto. Esta nueva aventura de Jamba Jamba. Aventura que te dejó ese viaje espiritual. No te quedes sin el viaje nada más. No, 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 no. Bueno, Ñigo se fue yo ya. No, no, no regreses porque era bien buena onda. La verdad era un buen tipo, ¿eh? No, yo también. No, sí. Te estoy conociendo a Pedro. Ya, ya, ya. No, pero ojalá que todo salga bien con este concepto. Chido, gracias. No, va a estar, les prometo que va a estar bueno. Muy bien. Van a ver buenas cosas. Ahí estamos. Gracias, gracias. Gracias, Ñigo. O Jamba Jamba. Jamba Jamba. Bueno, ahí está. Pues muchas gracias. Chido. Salúdame a Ñigo cuando lo veas. Sí, a veces hablamos. Sí, me imagino. Qué maravilla. Bueno, gracias, de verdad. Gracias. Salón Acapulco, señores y señores.